No, 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 la melodía clásica, evolucionando Hoy te vi pasar, tan linda como siempre Con tu caminar, dándole brillo a la escena del frente Y nunca de imaginarme, mi vida sin tu amor Solo quería decirte, todo lo que siento Todavía pienso en ti, no logro olvidarte Y en las noches de soledad, solo puedo recordarte Todavía pienso en ti, no logro olvidarte Y en las noches de soledad, solo puedo recordarte Esa mulata gata, que a mí me mata y me arrebata Con su toque sencillo, que a mí me pone mal más de suspirar Contigo yo quiero volver, todas las noches sentí placer Dejarte llevar, que esta noche yo te quiero hacer volar Y voy a buscarte, juro que voy a enamorarte Llevarte hasta Pluto, y robarme todo tu corazón Todavía pienso en ti, no logro olvidarte Y en las noches de soledad, solo puedo recordarte Todavía pienso en ti, no logro olvidarte Y en las noches de soledad, solo puedo recordarte Hoy te vi pasar, tan linda como siempre Con tu caminar, dándole brillo a la escena del frente Y no puedes imaginarme, mi vida sin tu amor Solo quería decirte Que voy a buscarte Juro que voy a enamorarte Llevarte hasta Pluto, y robarme todo tu corazón Y voy a buscarte Juro que voy a enamorarte Llevarte hasta Pluto, y robarme todo tu corazón Todavía pienso en ti, no logro olvidarte Contigo yo quiero volver, toda la noche sentí placer Déjate llevar, que esta noche yo te quiero hacer volar Y voy a buscarte, juro que voy a enamorarte Llevarte hasta Pluto, y robarme todo tu corazón Todavía pienso en ti, no logro olvidarte Y en las noches de soledad, solo puedo recordarte Todavía pienso en ti, no logro olvidarte Y en las noches de soledad, solo puedo recordarte No, 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 no La chiquita